Los clientes campesinos del municipio de Catacamas, en Olancho, aseguran que desde el año 2009 han sufrido persecución y los despojaron de sus tierras. Los gobernantes van de un desacierto a otro y ahora le entregan el manejo de los fondos a las Fuerzas Armadas, situación en la que no están de acuerdo. No confiamos, no estamos de acuerdo como organización porque sabemos que el trabajo de los militares no ha sido el desarrollo en el agro, en el campo. Y cuanto y más por ayudar a los campesinos y lo que los hemos llevado es desalojos, golpes, campesinos muertos, capturados, dirigentes campesinos que se han muerto y no ha habido justicia para ellos. Para eso son encargados ellos, para capturar a aquellos que han muerto por la lucha campesina y en realidad que no se ha visto justicia ni se ha visto que se agarran a los criminales. Como CNTC no hemos recibido ningún apoyo de parte del gobierno, lo que hemos tenido es persecución, andamos en la lucha, sabemos que venimos aquí a la institución del INAS, venimos y a veces venimos a nada, recibimos cosas negativas y queremos... Hoy andamos un buen grupo compañeros porque andamos hay que... tenemos problemas con una personería jurídica y queremos averiguar dónde se encuentran los papeles, están aquí o en Tegos, pero en Tegos hemos buscado y hemos buscado aquí y venimos aquí a ver si aquí los encontramos o no sé qué solución nos van a dar porque si no hay que moverse a nivel de diarribos, a ver qué se puede hacer porque la realidad que los papeles entregaron más de un año y queremos saber qué es lo que está pasando. Desde Jutical Polancho, para Notices 6, Eloisa Matute. Notices 6, Eloisa Matute.